Creci en un barrio que es un nido de guardios Donde no hay empresarios nos jodíamos con sicarios Donde la muerte ronda y la vida cuesta Donde rigen las drogas y se vive de apuestas Donde se toman más cervezas que decisiones Donde apuntan a tu cabeza por contradicciones Bienvenido mi hood, donde somos Robyhood Donde robamos a los ricos pa' tirar party en el club Con las agallas de 300 mi hood Donde no contamos cuentos con estilo de reyes de co Ramos la city y político lo recibo con balas no confeti Hola KS, iba tirando placa Aquí te opacas, nene aunque te sientas chaca El veredicto es real aunque den cárcel los jueces Si no un 10 en la clase siempre al 100 en la KS Camino por mi hood, antes de las 12 Hacemos que yo re-strese Ten cuidado, represento la KS Mis locos te desaparecen Y te saco por mi hood, junto cuando ocurre No sé, que se quien le pese Está pa' matar entre los tramos que estremecen La muerte se aparece Yo represento a la crew, que hace tanto como tú También a la Belzebú, locos que son una push Tipos que no en la luz, y brindan a tu salud Luego te tumban los shoes, y después gritan Man, regreso la mia finata Somos como crema y nata, siempre en contra de las ratas Pa' dar las gatas El demonio que sale bajo la cama, listo pa' jalar las patas Deja, rap no opto para gente pendeja Esto es flow para la banda que se encuentra tras la reja Aquí se pelea, uno está con un millón de abejas Y termina, con un disparo en la cabeza